El pueblo que vive esta no más nos pida, ya no tenemos parte o muerte si no va a ter vida. Es pensar a construir lo que soñamos, lo que descubrieron consumados. Que nos sigan poniendo la sangre, porque el gente está diferente, y en el libro que tuve de ustedes, si me cubre de toda mi gente, ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! Ya se acabó, ya se acabó, 30 años con los dos, ya se acabó, ya se acabó, 30 años con los dos, ya se acabó, 30 años con los dos. Como las artistas, como se insinuida, la historia verdadera no la va a encontrar. ¡Suscríbete al canal!